¡Madre mía! ¡Cómo entramos, eh! ¡Hola! Aquí es Mission Crane y vamos a traeros un poquito de BING-NG. Han metido una actualización muy interesante con nuevos vehículos, con escenarios generados proceduralmente. ¡Sí! La proceduralidad ha llegado a BING-NG. Y veremos qué pasa. Vamos a probarlo. También hay nuevos sonidos en los motores. Lo probaréis ahora, supongo. Supongo que me pondrán un... Vale, selecciono mapa. Aquí había que decirle que... Puedo llamar a Greporque no me aparece procedural atrás. Viene, perdón, como predeterminado. Y me dice BING-BASIC, BING-SPARDS, yo qué sé. BASICAS, yo qué sé, tío. ¡Random! Eso es. Eso es lo que yo quería. Me han leído la mente. Eh... vehículo. Vamos a coger el básico, porque así van a escuchar. Todos los... todos los coches básicos de BING-NG tienen ahora un nuevo sonido. Y... y está guay. Está guay. ¿Dónde está el coche básico, tío? ¿Dónde está la furgonetilla? ¿Dónde está? Mmm... no la veo. Ahí vamos a coger el... Creo que este es el normal, el básico. ¿Vale? Y... nada más, ¿no? Muy bien, tío. Venga, vamos a ver. Hay nuevas versiones de algunos vehículos también. Y esas cositas, ¿no? Es típica que ponen. Y la verdad es que pinta muy bien, pinta muy bien. El sonido era algo que... que hacía falta. Sonaban raros. O sea, sonaban... Pfff... Sonaban mal los coches, ¿sabes? Y ahora sí que suenan bastante mejor. ¿Vale? Han retocado también, por supuesto, la física. Que han retocado un montón de cositas. Pero... eh... nosotros lo que más vamos a notar son los nuevos vehículos. Y... madre mía. No hay material. No hay material para eso. Hay un problema. Vamos a ver. Eh... ¿Por dónde que hay? Vamos a... vale. ¡Uy! Mirad cómo suena. Y mirad cómo no me lo marcha porque creía que era automático. Madre mía. ¿Por dónde hay que ir? Pero, pero, tío. Espera un momento. Vale. Vamos, ahora sí. Ahí. Vamos. Probaremos luego otro tipo de... de mapas generados, ¿vale? Porque no sé si este será el único. Porque si es el único, pues... no me interesa demasiado. Aquí hay un problema. Y es que como esto ahora mismo es en plan abierto. Pues claro, yo no sé hacia dónde coño hay que ir, ¿sabes? Es decir, ¿este checkpoint dónde va a estar? Allí. Pues allí, venga. ¿Sabes? A ver. El siguiente aquí. Madre mía. No sé cómo da la primera marcha, pero escucháis. Vamos a escuchar el motor. Ahí escucháis cómo suena diferente, ¿eh? Diría que bastante mejor, la verdad. A mí me gusta más. ¿Dónde hay que ir? No lo he cogido, ¿de verdad? ¿Me he empano y no lo he cogido o qué? ¿Perdona? Vamos a ver. Este checkpoint, pues, se ve que es un buen checkpoint, ¿no? ¡Qué bien! Pues, estupendo. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, como veis, está un poco verde el temita, ¿no? Pero la verdad es que... Veremos qué pasa con esto y... Hombre, necesito trabajo. También hay que ver si hay otras versiones de... De hecho, le he dado un mapa aleatorio con un... Con un patrón aleatorio y, claro, pues, ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿sabes? Bueno, sí, vamos a tirar por aquí. Ya os habíamos metido hacia aquí. ¿Qué es el checkpoint que hemos cogido? Sí, lo hemos cogido. Vale, vale. ¡Qué guay suena la camioneta, tío! Vale, y aquí... No lo he cogido, ¿verdad? Vale, pues, se ve que esto es un bug y bastante consistente. No sé, cógelo. Me quedaré aquí hasta que el juego decida que lo he cogido, ¿vale? Pues, a ver, ¿cuándo? Lo cojo, ¿no? Ahora lo he cogido. Muy bien. Por cierto, la cámara la vamos a poner al interior. No sé si son a la edad diferente. Ay, miren, me aparecen ahora estadísticas abajo a la izquierda. ¡Ah, amigo! En la cámara exterior también. Y si os digo que no me he dado cuenta hasta ahora. No estaban, juraría, ¿no? ¿O qué? De todas formas, eso se puede esconder y quitar y a lo mejor... No se ha marcado, ¿no? No se ha marcado. Y a lo mejor ya está. Es como un módulo que se llama, ¿vale? Cuando quiera se marca. Muy bien. Bueno. Pues cuando quiera, ¿eh? Vámonos, vamos. Que me pongo impaciente y ya está. Vámonos. Qué guay suena, tío. Me encanta. Sí, claro. Doscientos a un segundo. Vaya desastre, vaya desastre. Mira, vamos a generar otro. Porque... Madre mía. Qué liada, ¿eh? Me la han liado. Me la han liado. Me la han liado en mi aparatorio. Y vamos a decirle... Básica. Circuito cuadrado. Vamos a coger este mismamente. Y vamos a cambiar vehículo. Otro vehículo básico. Vamos a probar. Otro vehículo básico. Bueno, de hecho, mire. Vamos a coger, por ejemplo, una versión nueva que han puesto del Hopper. Creo que era esta. Vale. Versión automática. La vamos a coger. A darle play. Y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Esperemos que salga algo mejor. No sé, tío. No me ha entusiasmado. De entrada, por eso de que nos dice que no hay textura. Y otras cosas más, ¿no? Yo esperaba un poco más marcado el camino por el que hay que ir. Pero no. En fin, vamos a ver qué pasa ahora. Ya está completado. Bueno. Pues se ve que son de este tipo. Pero, hostia, al menos el suelo... Supongo que terminarán poniendo texturas, ¿no? Pero tú sabes. Vamos a darle. Vamos a darle. Madre mía. Este tira más. Es por aquí, ¿no? En teoría. Ahí vamos. Vale. En realidad sé que está marcado el camino. Solo que yo me perdí antes. Vamos a coger los checkpoint. Estupendo, estupendo. Madre mía. Sin textura y sin nada. No material. No hay material. No hay material para este mundo. Me estoy abriendo un poco, pero no. Sí, mira. La verdad es que... Procedural es procedural, pero hostias. Me he conseguido un poco más... No, no. En un recinto plano, ¿no? Vaya, por Dios. Un pequeño toque. Me he abierto demasiado. Habéis visto como suena, tío. Qué guay. Qué guay. Bueno, hay que seguir siempre el suelo, ¿eh? Y así no nos perderemos. ¡Esta vez no está bugueado, eh! Esta vez no está bugueado. Así que a lo mejor ha sido antes que ha cargado raro o algo. Porque la verdad es que ahora está siendo bastante consistente en cuanto a checkpoint. Los está cogiendo todos. Así que habrá sido un bug, así que, bueno, solucionarán evidentemente. Madre mía, ahí ha sonado una alarma de Windows. Es hora de tocarme el pene. ¡Vámonos! Otro vueltecito. Vamos a intentar mejorarlo, hombre. ¡Hostia! Pues antes lo digo, antes entró pasadísimo en la curva. Sí, claro, a esta velocidad vas a usar el freno de mano tú. Un cojón patiquime. ¡Vamos! No quiero.» Pero no hay nada más que funcionar. No puedo. 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 que más, porque hemos tocado ahí hemos tocado es poco ¿vale? porque la hemos reventado bueno, atención que aquí ya nos hemos quedado aquí ya nos hemos quedado, tío vamos a probar otro otra generación procedural de estas y vamos a probar otro vehículo básico ¿vale? serpenteante y vehículo a ver, a ver vamos a coger alguno más más potente, ¿no? como este, por ejemplo uno de los modelos que venga de base, no sé cuál, este, se supone venga, vamos a darle a ver qué tal, ¿no? a ver qué tal, por cierto, ¿este mapa cuál es? no sé cuál es ahora que ahora que lo pienso no sé cuál es este mapa haciendo ruido dice no sé qué antes ha tardado poco en cargar vale, ya lo tenemos ¿este mapa cuál es? esto era un circuito o sea, este circuito ya viene en el juego, ¿no? creo, sí no hay ninguna nueva zona ahí lo escucháis está mucho más guapo madre mía hay que dar la vuelta vale, vamos a empezar vale, vamos a empezar lo de nuevo vamos madre mía, maldito sistema este, tío este coche tiene un sistema que que no me acuerdo si era el SP ahora mismo o algo así oh, Dios me ha dado un toque y me ha jodido la rueda ¿de verdad? madre mía el coche de Kimmiki ¿eh? lo llaman vámonos he metido segunda por postureo madre mía Takuma me llaman tío, es que no puedo derrapar con la mierda del sistema antiderrape ¿sabes? no puedo derrapar ahí vamos no puedo por mucho que pulse freno de mano voy por el lado contrario ¿eh? que coche que estoy yendo a contramano pero no pasa nada porque igualmente había que hacer las vueltas y puntos ¿eh? hostia vaya por Dios madre mía madre mía como hemos apoyado el coche así de gratis ¿eh? pero podemos 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 hacer que desactivar esa mierda de sistema que no está jodiendo todo ¿dónde hay que ir? vale ¿se acaba de buggear? ¿se acaba de buggear? ¿o es cosa mía? ¿se acaba de buggear? sí o sí coño por lo que pone bien eso es ¿sabes? ya ahora sí vale a lo mejor lo que yo digo que es un bugge es a ver a lo mejor lo que yo digo que es un bugge es que hay que dar varias vueltas alrededor de él o algo puede ser ¿eh? puede ser no recordemos que este coche se conduciera tan bien ¿eh? te lo digo muy bien Kime muy bien muy bien joder tío que va sobre el aire es este coche ¿sabes? pero joder es que con la mierda esto de que no derrape es que no puedo hacer nada tío que no no quiere bajo ningún concepto dice no voy a hacer que las ruedas derrapen a no ser que tiras de frenada la mano ¿sabes? 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 ¿deja de acelerar pero de una manera que da miedo eso no lo estoy haciendo yo si veis la aceleración mía yo no estoy dejando de acelerar pero el coche le apetece dejar de acelerar para que no me vaya evidentemente oye no me has pues vamos a dar otra vuelta son las vueltas que tú quieras damos no te preocupes bueno pues oye pues a lo mejor sí que va a ser un bujo ahora si ha decidido cogerlo madre mía como entramos ¿eh? en realidad son feísimos los recorridos pero oye no te digo yo de que tengo apos de conducir en realidad la única pega es eso que son feos porque están hechos aquí sobre y aparte son lentos no son rápidos son rápidos y perdón son rápidos son lentos y tú sabes no es por ejemplo ir por una carretera doscientos y pico cogiendo curvas es más como técnico ¿no? así que vamos a darle ay voy a darle un momento a free roam para ver que mapa es este eh oh mira placas solares que pues no sé que mapa es este no lo he no lo he jugado no lo he jugado sí ya sé que mapa es pero no lo he jugado ya lo traeré algún día supongo vamos a darle a otro circuito y vamos a probar también otro coche otro cochecito venga vamos a decirle largo y denso así que sea bien densito ¿no? ya vamos a coger un coche como es denso pues supongo que trae igual que coja unos lentillos ¿no? cual es un coche básico del juego bueno podemos coger este podemos coger a ver como suena la furgoneta el camión hey vamos a coger el cañonero que coño cañonero vámonos cañonero cañonero a ver que pasa con el cañonero porque hombre todos los coches sonaban más o menos igual y todos muy rancios ¿no? y ahora como veis pues son diferentes y más no sé me gusta más a ver qué pasa con este coche y a ver qué pasa con este recorrido ¿eh? ¡uh! vámonos madre mía cañonero cañonero ¿eh? no vuelques en las curvas que te voy a venir madre mía ahora me he cogido el totter el freno más gordo para hacer un circuito así Dios que te da la vuelta así para esto es que locura al menos aquí si puedo derrapar y hacer cosas ¿no? tan poca velocidad que no no me sirve tirar de freno de mano ¡uh! perdóname ah vale es que hay que dar la vuelta hay que dar la vuelta si no hubiera estado de una forma diferente ¿no? sí vale 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 como este ¿verdad? este se coge bien y este que da la vuelta ¿verdad? sí vale vale pues entonces casi seguro que entonces no es un bug lo de la unmarcado creo ¿otra vuelta? pues estás de coña bueno a lo mejor sí que es un bug estoy todo el día diciendo que sí sí que sí no que sí que es un bug tío porque es que si no no creo que haya que haya que dar tantas vueltas a eso ¿sabes? creo madre mía madre mía cogemos la curvita madre mía no 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 pues no ni de coña no puedo derrapar tío vale vale ahí un poquito esto lo estoy cogiendo al revés pero bueno supongo que valdrá igual otra vuelta vamos a dar otra vueltecita hasta que diga que está bien ¿no? bueno a lo mejor a lo mejor si tenía que haberlo hecho del lado que es vamos a dar una última vuelta y si no es que tenemos que hacerlo del lado que es tío madre mía no creo que haya que dar tantas vueltas en la vida ¿sabes? madre mía madre mía madre mía 2.39 2.39 podemos intentarlo otra vez o cogemos otro mira vamos a coger otro ¿qué coño? vamos a coger otro quita esto que quiero probar otro tipo de mapa y con otro vehículo más circuito cuadrado es que básico no me llama ¿no? así que dice que es esparcido y con ¿cuál es el coche más potente de base del juego? la verdad es que no lo sé puede que sea uno de estos pero estos iban súper mal este coche iba súper mal paso de coger este coche no, no, no eso iba de maldita pena vamos a coger vale estos estos una versión que sea normal del juego puede ser yo que sé esta supongo ¡vámonos! jugar y a darle caña a darle cañita pues ya os digo tío al principio me he echado bastante para atrás el aspecto pero luego está guay de conducir pero se echen falta esos circuitos más rápidos y cuanto más rápido me digo no como el que se va a hacer ahora que supuestamente es algo más rápido sino bastante más rápido de i a 200 o cosas así ¿no? uy este también tiene el sistema eso muy bueno esto madre mía como suena que guay le roza un poquito el rosado es mejor tío el rosado siempre es un poco un poco más más guay no hace falta que meta el segundo siquiera ostío otro por aquí como veis este es más rápido pero igualmente no estoy saliendo de primera marcha con este coche ¿eh? coño y ya terminamos la madre si claro ahora aquí es la recta ¿no? pues me reviento me reviento me revente bien reventado madre mía en fin creo que lo vamos a dejar por aquí ¿vale? lo vamos a dejar ya por aquí ya sabéis que el favorito de eso ayuda un montón y nada decidme si queréis que os traiga más partiditas de este tipo de mapas procedurales de todas formas también os tengo que traer los vehículos nuevos y todo eso así que no os preocupéis que todo llegará lo dicho el favorito de ayuda un montón en arroba que me he hecho en crén en twitter me podéis comentar lo que queráis y por supuesto si os gusta mi contenido no olvidéis suscribiros para que os lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo y poquito más ¿no? ahí estamos mira 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 cómo cojo cómo cojo la velocidad ¿eh? ahí estamos y ahora me extraño ahí viene de despedida ahí está el buen choque perfecto sigue yendo bueno que siga yendo no significa que ande nos vemos nos vemos Chau.